¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial para el canal OZ y para Otoniel Zapata. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2017. Que Dios los bendiga y gracias bella gente por apoyarnos siempre y por tenernos en cuenta. Que Dios los bendiga, les deseo mucha paz en estas festividades y en el año entrante mucha prosperidad. Y echenle ganas que vamos para adelante.